Buenas noches, la bienvenida a todos ustedes a nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud Incorporada en New York, como cada miércoles a las 8 de la noche en la hora del neurólogo, nuestro programa de TVA Citu Voz. Nuestro invitado en el día de hoy, el profesor Vito Alcántara, que estará en breve, será presentado por la doctora Genia Fetis. Así que, a nombre de la Asociación, a nombre de nuestro Consejo Directivo, soy el doctor Restituto y le damos la bienvenida a todos ustedes. Nuestra Asociación es una institución sin fines de lucro, no política, no religiosa, fundada hace 32 años por médicos dominicanos que operaban y trabajaban en el Hospital Browns, Lébano. Bueno, un recordatorio especial a nuestra, en el día de hoy, Google, fue dedicado a una enfermera panameña, la doctora Dabra Murillo, de Panamá, pionera en la integración de las enfermeras latinas en Estados Unidos y, sobre todo, en los servicios de salud mental. Gracias a ella, hoy disfrutamos. Las enfermeras pueden tener una institución fuerte a nivel nacional con la Asociación de Enfermeras Latina Nacional Hispana de Estados Unidos y, como ya estamos muy pronto el próximo mes, vamos a empezar a celebrar en Estados Unidos el mes de la herencia hispana. En el día de hoy, nos sentimos orgullosos de que una hispana, una panameña, haya sido reconocida para ser, para, o Google, pionera en la salud mental. Ella fue nombrada por David Inkes en la década del 90 para mejorar la salud mental en Estados Unidos. Así que agradecemos nuestra asociación. Es una institución que logra su subjetivo haciendo conferencias mensuales, congresos médicos, conferencias como esta, después del COVID ha cambiado. Publicamos artículos sobre la licencia de cada especialidad de enfermería, de dentista y también de bioanalista. Ofrecemos consejería para trabajo, para obtener empleo y también, como ya ustedes conocen, esta conferencia de Zoom que se ofrece cada miércoles a las ocho de la noche y cada sábado. Certificamos a los profesionales en cursos técnicos como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, de flegor, electrocalograma y le permite al profesional obtener trabajo. Nuestra misión principal es ayudar a insertarse en el área de la salud a nuestros profesionales. Y pretendemos ser la voz de los profesionales aquí en Estados Unidos. Y TVA también trata de cumplir esa función que hace más de un año comenzamos con el Dr. Williams y la directiva. Luego abrimos más programas trayendo informaciones actualizadas en salud con sus especialidades y también con temas históricos de motivación y de experiencia personal que contribuyan al desarrollo y al interés de nuestros profesionales en Estados Unidos como en el tema de hoy. Este es nuestro consejo directivo. Simplemente rápidamente presentarle al Dr. Elissel Guzmán, que fue nuestro primer presidente y fundador. El Dr. Bautista, que también fue de los pioneros en esta institución, que logró, a través de ellos dos, logró que esta institución se desarrollara y que gracias a ello en la ciudad de New York, los médicos latinos y dominicanos pueden decir que cuentan con instituciones, no unas sino varias, que trabajan para ayudarlo a echar para adelante. El 12 de octubre es el próximo programa de certificación. Ya recién comenzó uno. Y le decimos que tenemos esta campaña especial para los dominicanos. Estamos pretendiendo y solicitándole al gobierno crear un seguro especial para los dominicanos aquí. No allá, sino aquí, a través de SENASA, y aprovechar que se va a reformar la nueva ley de seguridad social. Recuerden que la seguridad social en la República Dominicana comenzó primero allá que en Estados Unidos. Y esta campaña la tenemos en parte de los proyectos, diferentes proyectos que tenemos. La asociación, una de ellas es ayudar a prevenir los accidentes cerebrovasculares en la República Dominicana, que es la segunda causa de muerte. Médicos, enfermeras, dentistas pueden entrar a nuestra plataforma, ver videos, orientarse cómo presentar los exámenes, cómo llenar la aplicación. Eso está disponible. Si usted es del área de salud, o asistente médico, o vianalista, farmacéutico, puede ser miembro de nuestra institución. Víctor Alcántara, el profesor invitado en el día de hoy, no ha reportado ningún conflicto de intereses. Siempre lo hacemos con cada invitado. No representa ninguna compañía de promoción. Siempre el agradecimiento al doctor Williams, que nos ayuda con la conducción de este programa, recordándole a lo que entra por primera vez, que el doctor Williams es un médico ya con más de cuatro décadas de experiencia. Y siempre decimos que fuera de la República Dominicana es el médico neurólogo con más experiencia en la subespecialidad de neurología vascular. Él es el que más lejos ha llegado a ese nivel, no solamente porque se entrenó en Francia, sino también se entrenó aquí y nos ayuda también a esta plataforma. A los que han entrado por primera vez, pueden al final, la doctora Kenia le va a abrir los micrófonos para que se presenten, presenten sus inquietudes y puedan cumplir con nuestra, nosotros poder cumplir con nuestra misión. Doy paso a la doctora Kenia Félix para presentar nuestro invitado en el día de hoy, Víctor Alcántara. Kenia. Sí, muy buenas noches. Buenas noches a todo el público de APSI en esta noche. Para mí es un inmenso placer otra vez estar con ustedes en el día de hoy para hacerle una breve reseña biográfica del profesor Víctor Alcántara. El maestro y profesor Víctor Alcántara nació en Santo Domingo, República Dominicana, y vivió allí hasta los 13 años. Luego tuvo que emigrar a Francia con su familia, donde vivió alrededor de cuatro años. Y ya para 1988 tuvo otra vez que emigrar a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Entonces allí empezó sus estudios universitarios en el City College de Nueva York, antes de hacer el servicio militar en el ejército estadounidense. Terminó sus estudios en la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany, y obtuvo la licenciatura en lenguas modernas, y también realizó sus estudios de posgrado en dicha universidad. Lleva alrededor de 20 años enseñando español y francés. Él es maestro de español y de francés en el Liceo de Niskayunat, en el estado de Nueva York. Y realmente tiene una ardua experiencia enseñando lo que son ambos idiomas. El maestro y profesor ha recibido reconocimientos como es el Murray, que se le otorga a los mejores profesores de la escuela, y premios de la Asociación de Profesores de Francés, por los resultados obtenidos de estudiantes en los exámenes dados por esta asociación. En el día de hoy, nos estará hablando de su experiencia en décadas como inmigrante de dos sistemas diferentes e idiomas diferentes, sus luchas, sus vicisitudes, y de cómo logró superar todas las barreras mediante la preparación y convertirse en un educador tan reconocido como lo es en el día de hoy. Así es que desde ahora el espacio es todo suyo. Maestro, usted puede iniciar. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de platicar y hablar un poco de, bueno, de mi vida como inmigrante. Voy a ver si puedo... Vamos a ver. Bueno. Restituyo, ábrele para que pueda compartir la pantalla. Aló, sí, me puede... ¿Me oye? Sí, restituyo, abre para que pueda compartir la pantalla. Sí. Está para compartir. No, restituyo, la tiene bloqueada, no puede entrar. Tiene bloqueada, ok. ¿Yo la tengo copiada? ¿Me llamarán? Sí, a mí está abierta, está abierta. Pueden... Ahora entra, Víctor. ¿Entra? No se ve nada. Ah, ¿no se oye nada? Se ve, pero no... Se oye, pero no se ve. Se oye, pero no se ve. Un minuto, déjeme salir entonces. Subra de nuevo. El doctor William es... El doctor William es mi padre. Así que para mí es un placer y un honor de poder hacer parte de este evento con ustedes hoy, ya que mi historia está... Yo comparto mi historia con mi papá. Pues gracias a él que nosotros fuimos a la República Dominicana y cuando él me pidió que hablara sobre mi experiencia como inmigrante, yo me estaba preguntando, yo me estaba... Estaba reflexionando y me decía, experiencia como inmigrante, pero yo soy un... Yo soy un niño. Y al ser un niño, yo... Mi experiencia va a ser mucho más diferente que la de otras personas. Porque yo no tuve que pasar por las dificultades que pasó mi papá, que pasó mi mamá, en tener que trasladarse a otro país, a buscar trabajo, a proveer por la familia. Yo la tuve fácil, al contrario de muchas personas, al contrario de muchas personas que no... Que tuvieron que hacerlo a la mala, como decimos. Que tuvieron que hacer su vida buscando papeles, aprendiendo idiomas y todo eso. Entonces, cuando nosotros fuimos a Francia en 1984, cuando yo fui con mis hermanas, nosotros fuimos allá, no sabíamos hablar el idioma, fuimos a Francia, un sistema socialista que provee por los estudiantes, nos pusieron a nosotros a vivir en un... a aprender francés para adaptarnos a la... adaptarnos a la cultura, al idioma y a las nuevas experiencias que tuvimos allá. Nosotros vivimos en un... Cuando nosotros fuimos, nosotros vivimos primeramente en un pueblo que se llama Cretey, que está a 10 kilómetros de París. Y luego, un año después, nosotros fuimos a... a Lleu-Saint, que queda 20 años. Así que a 20 kilómetros de París. Y continuamos los estudios. Una cosa que nos hizo la vida más fácil a nosotros es que tenemos padres que siempre se esforzaron por que nosotros nos dieron el apoyo a que nosotros nos superemos, no importa lo que pase. Y que siempre se importaron en que nosotros siguieran los estudios. Y fue gracias a eso que muchas de las cosas a nosotros nos hizo más fácil en ese sentido. Pero también no fue que la vida fue como se dice o como se la vio en juegos. La vida no es rosa, especialmente para los inmigrantes que van a un nuevo país, de otro país, a aprender un nuevo idioma, una nueva cultura y todo eso. Tuvimos que superar muchas dificultades bueno, con el idioma, con la nueva enseñanza de francés, con el racismo, porque hay racismo por todos lados. Y son muy, esas son cosas de las, que digamos, las oportunidades que nos dan, que se nos presentan. ¿Me oyen? Sí, sí. Que se nos presentan. Entonces, bueno, al ser niño. ¿Puedes hablar de tus dificultades como niño en la escuela y cómo fue el sistema para ti? No, eso es lo que voy a hablar. Para tus hermanos. Sí, eso es lo que voy a hablar ahora. Las dificultades, como estaba diciendo, la vida de nosotros fue un poco diferente porque nosotros fuimos allá, cuando llegamos a Francia, nos colocaron en escuelas, en escuelas para los estudiantes extranjeros. Nosotros empezamos en el SEMT, que es un equivalente, bueno, como yo estaba, yo tenía 13 años, entonces nos pusieron a todos en una clase para aprender francés. Esa fue la, esa fue la experiencia de nosotros, que nosotros tuvimos. En ese sentido de que tuvimos que aprender francés ahí, en una inmersión. Esa es la mejor manera de aprender un idioma. hablar, 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 aprender y a comunicarse. Y yo tuve, mis hermanos y yo estuvimos en clase con todos, con otros alumnos de diferentes idiomas, como brasileños, también habían de África. Y quedamos, permanecimos en esa clase como unos seis meses y después nos mudaron a una clase general. Y ahí empezamos a tomar clases como con todos los otros franceses y continuamos nuestros estudios. Yo me ingresé a los deportes, los libros y a conocer la vida de un francés y ya al año ya nosotros estábamos echando para adelante, como decimos. y empezamos nuestra vida francés. Ya al año y pico el ser niño, esa es la facilidad de los niños. A nosotros se aprende rápidamente el idioma y ya que el francés y el español son lenguas romanas de romance, ellos facilitan las cosas. Cuando nosotros cumplí, cuando en el 88, mi papá decidió venir para Estados Unidos porque él vio, bueno, sabio como es, él vio que el futuro en Francia se iba a ser más difícil para nosotros. Aunque, no obstante, nosotros, si nosotros yo y mis hermanos estuvimos, no estábamos muy contentos porque ya nos habíamos acostumbrado a la vida en Francia. Estábamos integrados en la vida francés. Estábamos integrados completamente en el sistema francés y no queríamos irnos de ningún modo para Estados Unidos porque nos gustaba, ya estábamos bien y nos gustaba la vida en Francia y no queríamos cambiar porque teníamos ya meta para continuar el futuro. Y en 1988 nosotros vinimos para Estados Unidos y eso fue otro gran cambio. En ese entonces nosotros bueno, mi primera experiencia como se dice aquí en Estados como le decimos en inglés la culture shock yo me recuerdo como si fuera ayer y ya que llevamos ya llevamos más de 30 años aquí en Estados Unidos también recuerdo cuando nosotros llegamos al aeropuerto de JFK viniendo de Francia en donde los coches son pequeños como los nuevos Toyotas y Honda que eran carros pequeñitos pero para Francia eran grandes eran grandes aquí cuando llegamos a Nueva York y empezamos a correr por las carreteras las autovías de 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 la de la de la de la de la de la casa yo solamente le decía a mi mamá y a mi papá la gente aquí no aquí no manejan carros ellos también manejan camiones de lo grandes que eran los carros me recuerdo que tenían como un station wagon era y bueno así empezó nuestra vida aquí en los Estados Unidos nosotros llegamos aquí fuimos nos esperamos en en Washington Heights así que de hecho si ustedes quieren ver una película que representa la vida del inmigrante del inmigrante aquí en los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York In the Heights es la película que tienen que ver porque eso es eso describe exactamente lo que es la vida de un inmigrante aquí en de un inmigrante y de un latino viviendo aquí en la ciudad de Nueva York ¿Cómo te integraste en la escuela? ¿Para dónde? ¿A qué escuela fuiste cuando llegaste a Nueva York? Ahí para allá voy cuando nosotros vinimos aquí en los Estados Unidos nosotros fuimos yo fui me integré en la escuela en el liceo de Brandeis eso fue otro cambio bien grande ya nosotros habíamos hecho en la escuela en Francia y cuando llegamos yo continué con mis estudios en Brandeis High School es otro otro sistema diferente aprender ahora empezamos con el francés ahora empezamos con el inglés el cambio fue fácil el cambio el cambio fue más fácil porque para mí el sistema educativo francés es superior al sistema educativo de los Estados Unidos así que en ese caso fue más fácil la adaptación la adaptación la adaptación al sistema educativo americano y qué pasó con el idioma ahí voy stop interrupting me el idioma continuamos la misma cosa al contrario de Francia nosotros fuimos en el liceo de Brandeis ya que Nueva York tiene una una población mucho más grande que bueno que Crete y que Lio Sainte nosotros fuimos nosotros fuimos integrados a una escuela bilingüe que facilitó mucho más el el aprendizaje del idioma el único problema con el con eso es que como ya estaba como yo estaba en Brandeis High School mi experiencia fue mucho más difícil para aprender inglés que si yo me hubiera ido para un pueblo como en el que yo estoy ahora en el que yo estoy forzado a leer que los estudiantes están más forzados a aprender el inglés y ya están más inmersidos en el inglés en ese caso porque en Nueva York todos mis amigos eran dominicanos yo tenía yo estaba en dos grupos me llevaba muy bien con los frances con los haitianos porque yo tomaba clases avanzados en francés y me llevaba súper bien con los con los con los dominicanos panameños ecuatorianos de todos los de todos los países latinoamericanos y con ellos hablaba español inglés no hablaba tanto no tan solamente hablaba inglés en mi clase de inglés en mi clase de historia pero yo tomaba las clases francés avanzado francés avanzado historia en español matemáticas en inglés era como como decimos todos bien en español en república dominicana un lío así que en ese caso yo fui yo fui yo continué con mis estudios en 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 el liceo de Brandas yo hice yo hice yo me ingresé a los a los deportes y como había dicho antes el tener el apoyo familiar y padres que siempre siempre ponen por todo la la educación eso ayuda mucho y es por eso que cuando mi papá me dijo oh yo quiero que tú hables sobre sus experiencias sobre eso pero de qué hablo yo porque con respecto a otros inmigrantes que no tienen ese apoyo como como que tuve yo para mí para mí en ese sentido como que la vida no vi no vi el sistema no vi no vi de qué voy a hablar porque yo la tuve fácil pero al mismo tiempo tuve hubo cosas que hay que superar y vamos a continuar con eso yo se terminé mi terminé mis estudios en el liceo con con honores y de ahí empecé mi empecé mi 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 estudios en la universidad de City College y empecé a estudiar ingeniería pero no me gustó y después seguí con la historia y esa es otra otra diferencia en en nuestra en República Dominicana y en los otros países del mundo cuando uno va a la universidad uno sabe lo que uno va a estudiar cuando uno entra aquí en Estados Unidos es una gran diferencia la mayor parte de las personas conocen conocen su vida cómo conocen qué van a hacer se conocen a sí mismo aprenden en la universidad al contrario de la República Dominicana y los otros y Francia yo decidí hacer una pausa y me 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 unía al ejército americano y cuando estaba en el ejército como muchos como muchos latinos y extranjeros se alistan en el ejército porque se sienten como con un deber de oh Estados Unidos te está proveyendo muchas cosas para ustedes servir al país y cuando hice mi servicio y cuando salí del entrenamiento yo hice me trasladé a la universidad a la universidad de Albany y ahí fue donde yo terminé mis estudios mis estudios mis estudios universitarios y los postgrados yo hice una yo hice mi licenciatura en español y francés y yo continué a hacer la maestría en estudios de hispanos pero a través de eso yo vi una cosa bien bien grande y fue que a mí me encanta estar dentro de un de una aula de clase me encanta estar al frente de los estudiantes y hablar con ellos hablar de mis experiencias hablar de mis de mis obstáculos que tuve que superar y hablar de cosas que como un como un inmigrante uno tiene que enfrentar la diferencia cultural que tenemos la diferencia cultural y el hecho que nosotros somos diferentes y somos diferentes pero que trabajamos duro y el racismo y es duro y hay que tener y hay que tener y hay que tener pecho y ser valiente y saber que uno no puede parar por la por las oficinas de otras personas esa es una de las cosas más grandes que yo he sufrido en este país porque lo he sufrido en Francia y lo he sufrido aquí también en Estados Unidos y en ese hecho hay también las cosas bonitas porque tengo que decir que si hay una cosa y que mi padre se vio muy bien fue que él vio que al contrario de los de los países europeos en Estados Unidos el que trabaja duro esta es una cosa de lo que me dijeron de de hablar de cómo lograr y uno de los consejos que yo tengo más grande es que mismo si la situación política y económica de este país está mal Estados Unidos es uno de los pocos países que puede asegurarle a la persona que si se dispone a trabajar duro que si se dispone a estudiar que si se dispone a enfrentarse a cualquier obstáculo que tenga puede salir adelante y eso es una cosa que yo puedo asegurarle a todo el mundo que todavía aún existe mismo en estos días en estos tiempos en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando ahora con la política con el COVID con con las guerras y todo eso eso sí es verdad Estados Unidos sí aunque tenga sus problemas ideológicos les permite a las personas superarse y hacer lo que puedan como habían dicho ya llevo 20 años cuando yo cuando yo hice la la trayectoria para los los futuros profesionales mi área es la educación así que como maestro uno tiene que cada estado tiene una tiene tiene una trayectoria diferente pero todos tienen que tener una una licenciatura en la área de su concentración después de eso tienen que pasar unos exámenes y para las personas que voy a decir hay hay la área de enseñanza y la de conocimiento la de la de conocimiento y enseñar y se hacen difícil los exámenes uno de los uno de los problemas más grandes es que para las personas que son extranjeras el tomar exámenes depende de cómo es la persona si es buena tomar exámenes muchas personas fracasan otras pasan bien fáciles pero para hacerse profesor aquí en en Estados Unidos uno tiene que ir a la universidad depende del estado yo estoy en el estado de Nueva York así que en el estado de Nueva York uno de los estados más difíciles para conseguir su licenciatura uno tiene que pasar o tener obtener su su licenciatura en su en su en su área tomar dos exámenes después hacer una ¿cómo se dice? un internship un taller ¿aló? un internamiento un internado un internado hacer un internado y y bueno y después de eso más tarde más adelante para para obtener la la certificación uno tiene que tener la maestría y pasar uno tres años uno tres años en prueba para ser un ser certificado permanente yo llevo 20 años estudiando enseñando en el instituto de Niskayuna y gracias a eso he podido superar lograr grandes cosas pero también es difícil encontrar trabajo siendo profesor si tú sales de afuera de las grandes ciudades yo como profesor de español y francés se me facilita porque conseguir trabajo porque yo tengo muchas cosas que ofrecerle a los distritos de educación de esta área pero en otras partes se hace un poco más difícil que puedo facilitar que puedo decir a las personas las mis consejos para los profesionales que quieran buscar un futuro en los Estados Unidos o en un país en un país extranjero número uno si como yo hablo de mi de mi punto de vista para mí fue fácil mi trayectoria fue mucho más fácil que la de muchas personas y por eso estoy agradecido a mis padres pero si van a venir a este país tener contactos de parientes amigos o profesionales que vengan que vengan a los Estados Unidos para que le puedan facilitar felicitar donde ir para buscar trabajo donde ir para hablar para conseguir sus papeles el idioma es esencial si pueden empezar a aprender el idioma antes de venir para acá su vida va a ser mucho más fácil porque si pueden manejar el idioma su vida va a ser mucho más fácil que si no sabe hablar porque tener que depender en otra persona en otra persona siempre no es fácil tener un plan para obtener sus papeles cuando quieran vivir en este país y no tener tener un plan saber dónde van a vivir saber qué saber qué van a hacer yo sé que eso es difícil hacer si no si uno viene aquí sin saber nada pero si usted se prepara el prepararse y como yo estoy hablando con con profesionales ustedes saben lo que tienen que ustedes saben lo que tienen que hacer para prepararse ya que han estudiado ya que ya que tienen un conocimiento que otras personas como los como los como los como los campesinos que no saben y que vienen aquí a pasar vergüenza a pasar a pasar problemas porque todo bueno como aquí como todos piensan que las personas que vienen aquí en Estados Unidos viven viven llenos de dinero ellos no saben que el trabajo que las personas que las personas pasan en los Estados Unidos no todo el mundo tiene dinero no todo el mundo es rico y ellos aprenden a la mala así que si tienen un plan eso le va a facilitar la vida y mi última cosa es no tener miedo y trabajar para lo que quieren aquí como dije antes el trabajo el trabajo le va a facilitar a tener una mejor vida y bueno ya que no pude mostrarles mi 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 presentación bueno esto es todo lo que tengo que decir ahora te voy a te voy a hacer preguntas ahora como quieren hacer preguntas hagan preguntas restituyo comienza tú porque ya él te dijo lo que él tenía y cómo ha llegado él parece que se montó en una guagua con cuatro gomas y el camino se le hizo más fácil gracias a Dios es por eso que yo le estaba diciendo que mi papá y mi mamá mi experiencia como inmigrante es diferente a las otras personas pero no porque yo la tuve fácil en ese sentido que mis padres me consiguieron los papeles y todo eso mi vida de inmigrante fue fácil fue fácil no al contrario yo tuve los mismos yo tuve los mismos problemas que las otras personas además de eso la perspectiva de un niño es diferente que la perspectiva de un adulto y tú y es por eso que yo estoy diciendo que mi papá y mi mamá las tuvieron más malas que yo porque yo estaba viviendo la vida de un niño yo quería mis cosas de niño es como cuando yo estoy viviendo con mi hijo que dice oh yo quiero esto yo quiero lo otro pero eso no es fácil hay que trabajar duro para eso bueno pero esa experiencia no te tocó a ti gracias a Dios y es un honor de que tú aceptaras hablar con nosotros para que porque la gente cree que uno viene a Estados Unidos y que todas las cosas están hechas las cosas se hacen con las manos y lamentablemente aunque tú tuvieras un estado migratorio más fácil el trabajo que tú has logrado ha sido tuyo personal yo no puedo hacerlo por ti ni nadie puede hacerlo por ti exactamente exactamente y eso es otra como estamos diciendo antes es que el hecho de que oh si tú las personas en República Dominicana y yo puedo hablar de eso las personas piensan que oh las personas que vienen de Nueva York están ricos ellos no saben el trabajo que las personas tienen que pasar por aquí los sacrificios que tienen que hacer y cuando van a República Dominicana las apariencias engañan eso es lo que bueno pasar los exámenes es un asunto personal estudiar es un asunto personal y es una decisión como tú dices las personas tienen que saber lo que quieren para poderlo lograr ¿restituyo? si los micrófonos están abiertos si alguien quiere hacer un comentario o pregunta si hay algún inmigrante nuevo si hay algún estudiante o alguien que quiera hacer estudios también si doctora Félix si hay alguna pregunta si yo tengo una pregunta para el profesor profesor ¿qué usted aconseja para los inmigrantes que están comenzando a estudiar el idioma aquí para que se le haga más fácil usted sabe que dicen que es muy difícil ya después después de cierta edad o más difícil que cuando se es niño aprender un nuevo idioma ¿qué usted aconseja para aprender un idioma que se haga? bueno siendo profesor siendo profesor de español la cosa más la cosa que yo siempre le digo a los niños bueno primero es uno ver los los programas infantiles esa es la mejor manera de ver aunque se aunque se oiga un poquito pero eso es muy infantil ellos hablan lentamente sí hablan y al y al usted escuchar a los programas eso le le facilita 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 perdón facilita escuchar entender y ahora que nosotros tenemos la la informática con todos los con todos los hay muchos apps que uno puede ir pero para mí leer escuchar música ver programas ver programas infantiles ver programas ver programas en la en la tele como y leer los subtítulos porque así ustedes pueden oír oh así se dice porque si las personas van y van al al google al google translate google translate no va a ser un buen trabajo va a traducir las cosas por palabras por palabras y tiene mucho y nosotros tenemos muchos muchos modismos y muchas cosas que son diferentes que la que el google translate no va a saber no va a saber decir y como disculpa perdón como se deben como se deben verlas por ejemplo yo sé que ver televisión en inglés ayuda mucho cuando uno quiere aprender inglés pero como se debe ver por ejemplo los subtítulos en el idioma inglés o y el audio en el idioma original o al revés lo contrario absolutamente tú no quieres nada de español primero primero segundo te voy a decir un secreto yo soy menos joven que Víctor y Víctor habla tres idiomas casi cuatro o tres y medio cuatro yo hablo cuatro yo los he aprendido todos como adultos la diferencia es que los adultos y los dominicanos en particular no saben oír en el en Santo Domingo le cortan las palabras la mitad de la palabra solamente se pronuncia no oyen la palabra y no quieren repetirse tienen vergüenza por pronunciar y se sienten avergonzados porque no estoy pronunciando bien no sé lo que estoy diciendo bueno los niños no saben lo que están diciendo una de las cosas que él hizo y que yo hice cuando llegamos cuando lo sumergieron en francés yo también estuve que sumergirme en francés yo también llegué a Francia sin saber hablar idioma ok no fue que yo estudié en la alianza francesa por seis meses antes de irme las básicas yo llegué a Francia me sumergí ¿por qué? porque nosotros vivíamos en un lugar donde nadie hablaba español ahí se acabó el juego si tú quieres comer tienes que hablar eso es verdad eso también fue como yo dije que cuando yo en Francia se me hizo más fácil ya yo tenía 13 años entonces para mí yo tengo un acento bastante grande en inglés porque mi acento francés es mejor que mi acento en inglés porque yo aprendí francés en Francia pero mi acento en inglés cuando yo vine aquí a los Estados Unidos como había dicho antes oh yo estaba en mi rincón con los haitianos era completamente sumergido en francés yo estaba en mi rincón con el resto del liceo que era latinoamericano era todo español mi único mi único punto de vista para el inglés era en la clase de inglés así que a mí me dio se me hizo más difícil aprender inglés en Nueva York porque yo estaba rodeado yo no en Nueva York la belleza de Nueva York es que tú no tienes que hablar inglés si tú vives en Nueva York si no quieres si no pero pero si no quieres pero eso eso te perjudica eso te perjudica porque si tú viniste a este país tú tienes que manejar el inglés entonces cuando yo vine cuando yo salí del ejército yo fui a yo fui para Albany que es la capital de Nueva York y me y me instalé en la universidad y ahí mi inglés mejoró más porque yo estaba ya yo estaba en Albany en Albany tú no puedes tú no puedes manejar tú no puedes si no hablas inglés todo en inglés entonces todo finalmente todo en inglés subtítulos en inglés y audio en inglés todo en inglés absolutamente y la otra cosa que te voy a decir mi amor todos podemos aprender un idioma el si tú oyes tú puedes aprender exactamente si tú oyes tú repites y si repites aprendes el secreto está ahí y yo dije por eso que empezando empezando a poquito como se dice como se dice como se dice en inglés Rome wasn't built in a day ok 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 así que empieza con los con los con los con los y ahí tú vas aprendiendo más y más y más y más y más empezando con los con los programas infantiles después a los programas los programas adultos con las canciones porque yo yo uso las canciones de mi clase de español de español para enseñar para enseñar gramática para enseñar cultura para enseñar pronunciación bien gracias alguien tiene una pregunta alguien tiene una pregunta ¿quién? mirope abre el micrófono mirope puede abrir su micrófono sí adelante hola gracias buenas noches para todos bueno al señor Víctor en la escuela institución de usted labora ¿para qué grado es que usted enseña el español? bueno yo enseño español para ¿cuál es el según en la República Dominicana High School al segundo High School el segundo el segundo el segundo es el 11 en el 10 en el 10 al 10 yo enseño 10, 11 10 y 11 o sea bachillerato o sea tú enseña el segundo y el tercer el segundo el segundo y el tercer año sí al equivalente pero tiene que ver que aquí en Estados Unidos desgraciadamente para un país y ese es el problema que tenemos todos los países todos los profesores de todos los profesores de lenguas extranjeras para un país del primer mundo los Estados Unidos tienen una una arrogancia de que ¿por qué no aprendes tu inglés? ellos siempre ponen a las lenguas extranjeras al piso no quieren esforzarse a que las personas aprendan más español esa es la arrogancia de parece que Mirope no terminó usted te quería hacer un comentario sobre Mirope sobre el nivel de enseñanza que ofrece el profesor si yo dije sí 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 gracias en esa escuela donde usted labora hay niños hispanos ¿verdad? sí bueno yo 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 bien afluente digamos que se pueden contar los niños hispanos en hay como treinta en una escuela de mil quinientos ok así no mi escuela tiene mucho muchos asiáticos muchos indios la mayor parte blanca y afroamericanos precisamente profesor usted que tiene veinte años en experiencia en docencia el new york time en el día de hoy sacó un reportaje sobre lo chinos de cómo están usando el inglés en la china en el avance de su proceso de insertarse aquí en Estados Unidos y lo estaban comparando con los líderes que usan el idioma sobre todo hablando de quién tiene capacidad para inclusive para recitar parte de la historia americana ¿qué experiencia usted tiene en ese sentido? porque parece da la impresión de que para el futuro inmediato no es el español sino el mandarín o el chino que vamos a tener que aprender o la nueva generación que vamos a tener que aprender ¿qué experiencia usted le dice? ¿qué experiencia tengo yo? bueno mi escuela su opinión sobre eso ahora que usted tiene tanto asiático allá en esa escuela repita por favor que tiene tanto estudiante asiático y poco hispano lo que quiere decir que el español es de poco interés en esa escuela donde usted está oh no al contrario el español es el idioma número uno en mi escuela ah y el chino no se usa y no están enseñando chino el chino el chino ahora es que se está empezando bueno digamos vamos a ponerlo en porcentaje solamente hay un profesor chino en la escuela que está enseñando tres clases nosotros tenemos seis profesores de español y cada profesor tiene cinco clases pero el chino el mandarín está avanzando más de hecho nosotros tenía nuestra escuela tenía un intercambio en el cual en el cual viajaba el objetivo era mandar profesores de nuestra escuela a China para que formen el currículum el programa de estudio y lo imiten y lo se los enseñe a la directoria china y para ellos venir aquí aquí está habiendo mucha polémica con eso se está viendo que los chinos están enseñando están mandando a sus a sus a sus bueno a sus estudiantes a venir acá a Estados Unidos para ingresarse en el programa en los Estados Unidos y bueno y los chinos están comprando todo en Canadá los chinos están propagando por todo el mundo y se están y están teniendo mucho mucho poder de influencia sí hay que hay que decir algo claro Víctor los Estados Unidos es una cultura monolingua en los Estados Unidos no es como cuando nosotros vivimos en Francia o en Europa que podemos aprender cinco y seis idiomas en un solo lugar de hecho que de hecho que hubo un minuto hubo un orador que vino a nuestra escuela y dijo un un chiste cuál es la diferencia que es una persona que habla varios idiomas una persona un trilingüe un bilingüe una persona que habla un idioma un estadounidense exacto es una cultura monolingua y eso es lo que hace la diferencia el poder y la influencia económica no tiene que ver con la influencia cultural y si tú no tienes influencia cultural tú no tienes poder porque el que habla los otros idiomas es el que te va a dominar si alguien más quiere algún comentario sobre la exposición de nuestro invitado Víctor Alcántara Víctor yo quiero antes de que terminemos y que no sé cuándo restituyo va a terminar darte las gracias a ti y por el tiempo yo sé que tú trabajas todos los días y te pasas las horas enseñando por Zoom y lamentablemente por Google lamentablemente no pudiste hacer la presentación pero lo siento disculpen disculpen pero también yo no sé yo tengo la gracia del corazón ok gracias yo quería me disculpen pero no sé qué es lo que pasó yo vi yo vi el share button y el botón de compartir pero no en China Víctor lo que sucede es que esta aplicación de Zoom también es una influencia china ese chino se hizo millonario en la pandemia pero déjenme darle la noticia para nosotros fue una bendición porque con poco dinero nos permite hacer esta presentación oír tu experiencia aprender esto le sirve de inspiración a muchos profesionales o a jóvenes que van a emigrar o al que lo va a ver en YouTube antes eso no se veía para nosotros estar en la televisión en hacer un programa cada mes había que buscar tres mil y cinco mil dólares todos los meses se nos iba el alma en eso pero es una influencia china también que hay que prioritar eso sucede antes de finalizar quería abrir tu opinión y ya que ustedes New York en esta semana abrió las escuelas están ya los muchachitos los estudiantes ya están en las escuelas ¿cómo va a cambiar? ¿cómo se va a quedar el aprendizaje de idiomas de los idiomas con la tecnología? ¿cómo tú ves el futuro en ese sentido? bueno 50-50 50-50 en el caso de que desgraciadamente la tecnología está facilitando demasiado gracias a una cosita que se llama un teléfono o otros bueno las apps y todo eso le facilita a las personas hacer trampa en ese sentido de que ellos solamente pueden ir a Google y decir las cosas y hacerlo pero el problema es que si uno deja que la computadora o el teléfono piense por usted usted no está aprendiendo desgraciadamente lo que pasó nosotros tuvimos como profesores nosotros tuvimos que aprender tecnología on the go on the fly dad ¿cómo se dice on the fly? that's it rápidamente rápidamente al vuelo al vuelo y nosotros tuvimos que aprender la tecnología cómo dar clases por el por la línea yo me estaba bueno como yo no tengo pelo me estaba tirando los pelos son los hermosos son los hermosos yo me estaba tirando los pelos cómo poder enseñar a mis estudiantes en línea los jóvenes no pueden aprender a través de una pantalla usted necesita estar al frente de una clase para poder ver el profesor al profesor hablar con el profesor porque ellos se quedan como en su burbuja y no quieren y no quieren no quieren arriesgarse no quieren aprender para mí la enseñanza eso es una bendición una maldición pero adultos adultos y una maldición al mismo tiempo es como una doble espada profesor Víctor usted mencionó que usa mucho de ejemplo la música para enseñar español pero no nos dijo el secreto no nos dijo si son cantantes si hay música del folclor dominicano o si son mexicanas puede decirnos qué canciones usa de referencia para aprender español pero recuérdese que nosotros a qué cantante qué música usa qué cantante usa bueno o es mexicana o usa mexicana yo no discrimino con la música Juan Luis Guerra no Juan Luis Guerra lo usa ¿de qué? Juan Luis Guerra la música yo la tapé en el campo esa es mi favorita para enseñar el subjuntivo Santayé como eras tú para enseñar el fin perfecto bueno yo uso todo de todo género a mí me encanta me encanta el vallenato con Carlos Vives sí los colombianos los colombianos me encanta me encanta me encanta Juanes aunque sea aunque sea un un tópico que es un poquito difícil la camisa negra sí sí Juanes qué más bueno el espacio bueno si hay una canción nosotros siempre estamos siempre estamos buscando nuevas canciones que llame la atención ahora nosotros estamos hablando yo uso la gozadera porque lo que pasa es que gente de zona todo género pero como yo soy dominicano a mí me gusta mi merengue a mí me gusta mi bachata a mí me gusta yo la yo la yo suelo usarla en mis clases también danza kuduro don Omar ok eso que usted está mencionando muchas enseñanzas del idioma español a los jóvenes a los hijos nuestros en cierta área sobre todo por ejemplo en New Jersey no se usa esa metodología no se usa el folclore hispano o latino para enseñar para mí eso es un error eso es un error grandísimo porque yo siempre yo siempre pienso que un mejor una mejor pausa para una clase y cómo incluir lo que estás aprendiendo si lo pones en una canción con la canción tú tienes repetición usted tiene pronunciación usted tiene cultura porque no solamente estamos enseñando a las personas a cómo hablar a cómo pronunciar las palabras y todo eso también les estamos enseñando a qué 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 es la importancia musical de esas personas porque no solamente es música cuando yo hablo de merengue yo hablo de la historia del merengue de cómo el merengue se desarrolló en República Dominicana y yo le dije oh ustedes recuerdan y empezamos porque empezamos con la historia ¿sabes qué? el merengue se hizo famoso en cierto punto o en el tiempo de Trujillo y también porque la bachata la bachata se hizo tan bien aunque déjenme decirle que la bachata de hoy es mucho diferente muy diferente a la bachata que yo aprendí claro la bachata tú estás enseñando la música de la mar tú estás enseñando tú estás enseñando por asociación se llama aprendizaje por asociación aprendizaje por asociación y yo lo uso como cultura y lo uso como historia y lo uso como historia cuando yo le digo cuando yo le digo a mis alumnos muchachos ustedes no vienen a aprender español ustedes vienen a aprender aquí cultura y el modo de vida de gente diferente a ustedes así que tengan la mente abierta eso es un buen buen método porque de estimula lo mismo con el francés Víctor también lo mismo con el francés yo estaba hablando con el español con el francés mi papá siempre sabía que eso es lo siguiente oh yo siempre decía los franceses no tienen música porque yo vengo de una de un de un que digamos caribeño de una costumbre latina en el que nosotros somos tan musicales y cuando uno va en Francia para mí los franceses de aquel entonces no tenían música eran demasiado aburridos porque yo tengo yo tengo ese ritmo tropical pero ahora que hay una gran influencia árabe y africana en Francia la música francesa está cambiando y eso también se toma en consideración cuando uno está enseñando mucha influencia bueno profesor le agradecemos mucho esta participación en el día de hoy hacer este sacrificio y este esfuerzo para estar en esta conferencia gracias fue un placer si Kenia algunas palabras final y si agradecer al profesor me sirvió de mucho porque estoy aprendiendo el inglés como segundo idioma y me gustó mucho su conferencia así que muchas gracias si estás aprendiendo el inglés como segundo idioma ponte en Duolingo exactamente Duolingo es una plataforma gratuita ok yo estoy en ella pero la voy a estudiar más si a mí me gusta mucho lamentablemente si no la estudia no aprendes hola niña hola niña muchas gracias no no tiene que Duolingo y también miren mis estudiantes están viendo Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig en español en español yo lo hago en español lo hago en español y lo hago en francés Chupi en francés pero Peppa Pig Peppa Pig porque son cinco minutitos y tiene y tiene diferentes tiene diferentes episodios en diferentes lugares se busca se trata de escuchar para ver la pronunciación del vocabulario y todo eso pero eso es una aplicación o es los muñequitos esos muñequitos a mí me encantan los muñequitos me encantan perfecto porque porque el idioma no es bastante difícil ok mientras más avanzando va habiendo más programas más avanzados la noticia las noticias es otra cosa que es buena de aprender y no solo eso ve lo que está pasando en los otros países exacto sí gracias gracias profesor por su participación gracias gracias Víctor gracias a Marta a los demás a Susana buenas noches saludemos a todo el mundo María Núñez muchas gracias bye buenas noches gracias por todo gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!